¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo que os va a volar la cabeza. Vamos a hablar del sexto color de Magic y no es broma, lo podéis ver en esta imagen que es una imagen real del sexto color de Magic que sería el color morado o violeta o púrpura, como lo queréis llamar, que iría encajado entre el color azul y el color negro. Pero antes de meternos en qué es el color morado y sus características, os tengo que poner un poquito en situación y contaros un poco acerca de la historia, de dónde viene todo esto y cómo empezó todo. Antes de nada me imagino que ya sabréis que existe un círculo de cinco colores que es el habitual que encontréis en el reverso de todas las cartas de Magic que vamos a proceder a ver a continuación. De este reverso hablaremos más adelante. Este es el reverso tradicional que conocemos y que todas las cartas de Magic tienen todas las cartas de Magic oficiales que se puedan jugar en Magic en torneos. Tienen exactamente este reverso, bueno todas no porque están las modales de doble cara pero ya me entendéis, ¿no? Y tienen el círculo de cinco colores. Esos cinco colores pues tienen sus características particulares cada uno de ellos, ¿no? Cada uno está relacionado con un tipo de juego, el azul con el control y el agua, el blanco con las llanuras lógicamente y la pureza, el honor, los caballeros, los humanos suelen ser su temática. El verde, las criaturas de los bosques, el rojo, las criaturas del fuego, las montañas, los trasgos, los orcos, ese tipo de cosas. Y el negro, bueno, pues la muerte, los pantanos, lo oscuro, lo tenebroso, los demonios y ese tipo de cosas, ¿no? Espero que sepáis todo esto porque tengo un vídeo de YouTube dedicado al tema de los colores. Si no lo habéis visto os invito a que lo veáis debajo del vídeo en la descripción. Os voy a dejar el enlace para que veáis ese vídeo de los colores para que sepáis más. Pero muy resumidamente, este círculo nos da muchísima información, ¿vale? El color rojo es amigo de dos colores, que son los que tiene a su lado, el verde y el negro. Lo mismo pasa con el verde. El verde es amigo de los dos colores que tiene a su lado, el blanco y el rojo. El blanco sería amigo del verde y del azul, el azul sería amigo del blanco y del negro y el negro finalmente sería amigo del color azul y del color rojo. Siempre los colores son amigos de los que tienen a su lado. Y son enemigos de los dos colores que tienen enfrente. De esa manera, el rojo sería el enemigo del blanco y del azul. El verde sería el enemigo del azul y del negro. El blanco sería enemigo del rojo y del negro. El azul sería enemigo del verde y del rojo. Y por último, el color negro sería enemigo del color verde y del color blanco. Y eso se cumple y tiene ciertas implicaciones en lo que es el juego habitual y en la historia de Magic en general. Normalmente en Magic te encuentras combinaciones de colores amigas y enemigas es bastante menos habitual, aunque efectivamente también las hay. No me voy a poner a hablar de las combinaciones de tres colores porque también las hay. Bueno, pues este color morado, como veis aquí, iría en esta posición, por tanto sería enemigo de, en principio, pues tiene enfrente tres colores y a los lados tiene dos colores, el azul y el negro. De todas maneras, sobre esto, como digo, poca información tenemos porque, bueno, vamos por partes. Me remonto al año 1997. Primera vez que se habló oficialmente del sexto color en Magic en la revista Inquest. La revista Inquest era una famosa revista de juegos de mesa, de juegos de rol, de tablero, de lo que sea, de aquella época y que normalmente pues hablaba de Magic en sus páginas. De hecho, yo llegué a comprar unas cuantas Inquest porque las traían de importación a España y en algunas tiendas, como por ejemplo en Arte 9, pues tenían revistas de importación, sobre todo de este tipo de estilo, de juegos de rol y yo recuerdo haber comprado algunas Inquest aquí en España. Y en esta en particular, el artículo principal o uno de los artículos principales de la revista hablaba del sexto color de Magic. Y dentro de ese artículo se podrían encontrar imágenes como las que vais a ver a continuación que os van a dejar locos. Este tipo de imágenes. Alosis de Chosen. Dos de maná, genérico, y luego otros dos colores morados, ¿no? O sea, cuatro de maná para una criatura 3-4 con una habilidad llamada Anchoring, que sería algo así como anclaje, podría ser. No sé exactamente la traducción al español, pero por la temática de la carta que dice que en tu mantenimiento puedes anclar, puedes hacer Anchoring con esta carta sobre otra criatura y esa criatura ganaría que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades. Bueno, pues hay otras tres cartas más aparte de esta. La siguiente sería el Finori Doppelganger, que por 4 es un 1-1, que pagando 2 se convierte en una copia de otra criatura, habilidad que no puedes activar durante la fase de combate. Y la Invasion of the Soul, que por 5 era un instantáneo que básicamente solamente podías jugar durante tu mantenimiento y ganabas el control. Tú perdías tu turno y ganabas el control del turno del rival. Idea que, por cierto, unos años más tarde, en 2003, pudimos ver en Mirrodin con el Mind Slaver, esclavista mental, una carta que hacía exactamente lo que decía esto en forma de artefacto. Bueno, y además, la tierra básica, porque tiene que haber una tierra básica correspondiente que de maná morado, ¿vale? Este simbolito sería el de maná morado. Una tierra básica llamada Portal. Bien, este artículo era de broma. O sea, es decir, esto lo lanzaron como una broma simplemente. ¿Qué pasaría si viese un sexto color de Magic? Y lanzaban cuatro cartas hipotéticas que podrían representar ese color morado y una tierra básica que podría ser ese color morado. Este es el primer contacto oficial del cual tenemos constancia. Como podéis ver, la calidad de las imágenes no es muy buena, pero pensad que son scans, o sea, escaneados literalmente de la revista original de la Doppelgange, de la, perdón, de la Inquest, que, por cierto, la podéis comprar si queréis en Ebay. He estado buscando, de hecho, esta imagen la he sacado de Ebay. Por 45 dólares podéis comprar esta, esta reliquia, digamos. Esto es una joya y contiene estas imágenes que son absolutamente espectaculares. Bueno, pues eso, como os comentaba, primera vez que salió algo sobre el tema del color morado o del sexto color de Magic, aunque fuese broma, fue en esta revista Inquest y más tarde nos enteramos de que Richard Garfield, el creador del juego, desde el primer momento, cuando creó Magic the Gathering, cuando lanzó la primera edición alfa-beta de Magic, ya estaba pensando en un hipotético posible color, sexto color, un hipotético color color morado, que realmente nunca, nunca llegó a ocurrir, nunca llegó, nunca llegó a pasar, al menos en esos años, porque aquí tenemos que seguir hablando sobre este tema. Pero, por cierto, antes de continuar, que sepáis que los directos de MagicBlock.tk vuelven. Haré un anuncio grande en los próximos días sobre ello, pero estad preparados para la semana que viene, porque la semana que viene, lo mismo quizás el lunes por la tarde, quizás hay un directo especial aquí en YouTube. No adelanto nada todavía, no digo nada, pero ahí lo dejo y ya haré un anuncio especial, oficial, diciendo, este día hasta ahora empieza, pero yo que vosotros iría pensando en el lunes de la semana que viene, para que estéis preparados para los mayores directos de la historia del canal, lo vais a ver. Y, bueno, estoy contentísimo por ello, ¿no? Y, además, una cosa sobre este vídeo. Nunca pido esto, ¿eh? Nunca pido likes, porque no sé, no sé para qué sirve. Nunca pido likes, nunca pido cosas de ese estilo, pero si este vídeo alcanza los mil likes, habrá una segunda parte en la cual os revelaré el sexto color de Magic, que muchos vais a alucinar con ello. No quiero decir más, pero hay que reventar a likes este vídeo y, si llegamos a mil likes, haremos ese segundo vídeo en el cual os mostraré que a día de hoy tenemos un sexto color en Magic, con el cual vais a alucinar. Bueno, continúo. Siguiente vez que se habló del sexto color en Magic fue durante el desarrollo de la colección Odisea, bueno, bloque de Odisea, que salió en el año 2001 y que estaba formado por Odisea, Juicio y Tormento. Tres colecciones porque antiguamente cada año se lanzaban tres colecciones y se formaban parte de un mismo bloque. Bueno, pues para el bloque de Odisea, el equipo de desarrollo de Magic se planteó la cuestión de introducir en Magic un sexto color o ese nuevo color morado, como lo queramos llamar, ¿no? Del sexto color de Magic se ha hablado desde siempre. Siempre ha habido rumores, siempre la gente ha aterrizado y ha lanzado hipótesis sobre ello. Y con el paso de los años nos hemos ido enterando de algunas de estas cosas, por ejemplo, lo de que Richard Garfield ya pensó en el sexto color desde el primer día de Magic. Y que en Odisea, cosa que no sabíamos hasta hace poco, ya se tanteó la posibilidad de un sexto color. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de información, ni imágenes, ni propuestas, ni ideas acerca del sexto color de lo que pudo ser año 2001 en el bloque de Odisea. Al final Odisea fue un bloque muy, muy bueno, realmente. Odisea de los mejores bloques de la historia de Magic, yo diría. Y que fue, digamos, los primeros pasitos para traernos al Magic moderno que conocemos hoy en día. Fueron aquí Odisea, el siguiente año en vestida y ya el siguiente Mirding, que es el Magic moderno, podríamos decir, año 2003, cuando empieza la era moderna de Magic, ¿no? Después de esos diez primeros años de existencia. Pero cuando realmente, cuando realmente el sexto color estuvo a punto de ser algo, cuando estuvo a punto de existir el sexto color en Magic, fue en Planar Caos, Caos Planar en español, que era la segunda colección del bloque de Espiral del Tiempo que salió en 2006, si no me equivoco. No, salió en 2006 o salió en 2005 Time Spiral, puede ser Espiral del Tiempo, el bloque, la primera colección salió en septiembre de 2005 y Caos Planar ya salió en 2006, si no me estoy equivocando, con las fechas que me puede haber bailado alguna de ellas. Bueno, pues en en Planar Caos, en Caos Planar, querían, querían el caos, el caos de planos, querían que todo se volviese loco. Y en esta colección estuvo muy, pero muy cerca de salir el sexto color, el color morado, realmente muy cerca. Estuvieron hablando de cosas muy locas, como cambiar cartas de colores, como cambiar habilidades de sitio, etcétera, etcétera. Y el color morado aquí fue una verdadera auténtica posibilidad y de hecho estuvieron planteándoselo seriamente. lanzaron ideas, razonamientos, dónde incluirlo entre ese color, como decíamos, azul y negro estaría ese color morado, por tanto sería aliado de esos dos colores. Y que tuviese un poco, no sabéis muy bien cómo hacerlo, claro, lógicamente el desarrollo de Planar Caos, de Planar Caos, perdón, madre mía. Fue pues eso, un brainstorming de ideas y una de las ideas fue el sexto color, pero ya digo, totalmente en serio estuvo planteado. Os aviso, finalmente, como sabréis, no hubo un sexto color en Planar Caos. Lo que hubo fueron cartas que estaban desplazadas de su color. Sacaron cartas de un color en el cual siempre habían estado para moverlos a otro color. Y por ejemplo, eso pasó con la ira de Dios. La ira de Dios es una carta blanca de toda la vida. Pues la sacaron en su versión en color negro, llamándola Damnation, una carta muy famosa, y que hacía exactamente lo mismo que la ira de Dios. Se habló también, por ejemplo, cuando se habló, no, se lanzó también el calcidermo. Tiene su hermano gemelo en el color verde. El blastodermo era exactamente igual que esta carta, la cambiaron de color. Se habló de cambiar de color cartas como el lapsus, por cierto, el lapsus que lo sacaron en Magic Arena no hace mucho y tuvieron que prohibirlo, de pasarlo de azul al color blanco. Por ejemplo, se habló de esa hipótesis. Se habló de los caballeros blancos y caballeros negros que tenían protección contra colores enemigos, pues lo hicieron. Sacaron el caballero rojo que tenía protección contra el color blanco. Y bueno, pues en Planar Caos tuvieron muchas ideas, muchas hipótesis sobre este asunto. Y por ejemplo, el Harmonize, esta carta existe exactamente igual en el color azul. Bueno, pues la sacaron en el color verde. Porque tenemos incluso un artículo oficial de Wizards of the Coast en su página web en el cual hablan de todos estos temas. El 30 de enero del 2007 hablaron del desarrollo de Planar Caos, de esa colección de la que estábamos hablando. Y nos comentaron, nos dieron la información, porque claro, hasta ese momento no se sabía. Esto era la información interna de la empresa. Que realmente el color morado estuvo a punto de ser una realidad en esta colección. Y de hecho, en este artículo del 2007, de enero del 2007, como os estaba comentando, nos postean, nos ponen incluso en pantalla, nos ponen aquí en este artículo, incluso correos electrónicos privados, bueno, privados, de desarrollo, mandados entre el equipo de desarrollo, que por cierto está siempre encabezado por Mark Roswater desde casi los principios de Magic. O sea, si os gusta una colección de Magic, os gusta su temática, sus mecánicas, etcétera, etcétera, echadle la culpa a Mark Roswater porque siempre es el, suele ser el director jefe de desarrollo de la mayoría de colecciones. Y aquí hablaban de eso, del lapsus, de sacarlo en el color blanco, del caballero blanco, pasarlo a otro color, etcétera, etcétera. Y lanzaban algunas ideas. Y son artículos que os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el enlace a este artículo. Está en inglés. Podéis pasarlo por el Google Translate a ver si lo entendéis mejor en español. Pero os invito a que lo leáis porque es realmente muy interesante. Y hablaban de cómo hacemos un sexto color. Claro, el problema de un sexto color es que requiere, pues por lo menos, que una sexta parte de las cartas de la colección sean de ese color, al igual que del resto de colores. Va a ver, pues, si la colección tiene 300, bueno, pongamos, sí, 300 cartas, pues tiene que haber 50 de cada color, más o menos, ¿vale? Redondeando. Hablaban de ese tipo, mira, aquí lo pone además, igual número de cartas de cada, en ese de cada color, ¿no? El maná tiene que funcionar de la misma manera, no puede ser distinto. Si tú giras una de anura y te da maná blanco, pues si tú giras un portal, te tiene que dar maná morado, como veíamos antes, ¿no? Y además que tiene que sentirse como un color real, como algo, ¿no? Y decir, ok, vale, ¿y cómo? ¿Cómo hacemos todo esto? Al final, lógicamente, este artículo es extenso y hablan de muchas cositas, hablan de hipotéticas habilidades, cambios de habilidades, hablan de, ¿y por qué no hacemos que sea un color que juegue con el tiempo? Es decir, que si el color negro juega con la muerte o el rojo juega con el fuego, pues que el color morado juegue con el tiempo y que todas las cartas suyas estén relacionadas con tiempo que están en juego, tiempo que tardan en entrar en juego, cosas de ese estilo. También lanzan la hipótesis y si en lugar de eso hacemos que el color morado tenga un poquito de todos, que tenga un poquito de descarte del color negro, que tenga un poquito de contrahechizos del color azul, un poquito de ganar vidas del blanco, un poquito de prisa del rojo y un poquito de arrollar del verde, por ejemplo, ¿no? Eran todo ideas que fueron lanzando y que estuvieron, bueno, que podéis leer aquí en este artículo, un poquito extenso, no me voy a poner aquí a detallarlo totalmente, ¿no? Habla de los enemigos, como decía, como mínimo enemigos del color... Bueno, aquí está el círculo de colores, el blanco, W, ¿vale? Aquí está el círculo de colores y hablaban un poco de hipótesis sobre este asunto, ¿no? Incluso hablaban del manadrain, como para... O sea, pasar el manadrain al color morado y cartas de este estilo, el Fire Blast, el Hymn to Torach, el Rancor, el Antax... Bueno, cartas así bastante famosas de la historia de Magic y finalmente acabaron descartándolo. Acabaron descartándolo, como digo, os dejo el artículo debajo del vídeo en la descripción. Acabaron descartándolo porque se dieron cuenta de que iba a ser un problema a largo plazo. Iban a sacar este color solo para esta colección, ¿vale? Es decir, la gente que se hicieron y ese fan del color morado no iba a poder seguir jugando el color morado más allá de esta colección. Iba a tener el pack de eso, digo, 30, 40, 50 cartas que hubiese moradas, con sus tierras moradas, y va a ser solamente para esta colección, con todos los problemas que eso conlleva en todos los sentidos. Problemas de desarrollo de reglas, mecánicas, todo para un solo color. Y al final, la idea no acabó de cuajar y optaron por ese cambio que hemos visto hace un momentito, y es sacar las cartas cambiadas de color y ya está. La ira de Dios, sacarla en el color negro. El blastodermo, sacarlo en el color blanco. El armonizar, sacarlo en el color verde. O sea, cartas que, por ejemplo, esta era azul originalmente, esta era verde y esta era blanca, cambiarlas de color. Y eso fue Planar Caos. Cambiar de color ciertas cartas que habían sido baluartes en otros colores durante toda la historia del juego. Realmente, Caos Planar, la verdad es que fue una muy buena colección, la disfruté muchísimo. En general, ese bloque de espiral del tiempo fue una maravilla, porque lo que hicieron fue jugar con la primera colección espiral del tiempo. Lo que hicieron fue traer cartas del pasado a esa colección. Cartas olvidadas, mecánicas olvidadas, que ya hacía muchos años que no se veían, las trajeron en Time Spiral. En la segunda, que fue Planar Caos, nos cambiaron de color las cartas. Y en la tercera, Visión de Futuro Future Side, lo que sacaron fueron cartas del futuro. Y lo diréis, ¿cómo que sacaron cartas del futuro? Sí, sacaron cartas que en un futuro saldrían en Magic. Y efectivamente lo hicieron. Creo que han salido todas o casi todas. De las que estaban desplazadas en el tiempo, que llamaban las cartas de Future Side desplazadas en el tiempo, eran cartas del futuro, traídas al presente. No sé cuántas había. Digo una cifra al azar, 20, pongamos. Pues de esas 20, creo que han traído todas, o sea, han llegado a editar todas en el futuro. Pensad que estamos hablando del año 2007. Todas o casi todas, no sé si a lo mejor falta una o dos, puede ser, porque ya se les fue mucho la pinta y no han tenido narices de sacarlas porque eran muy raras. Claro, porque si tú sacas algo del futuro, tiene que ser muy raro. Tienen que ser, pues como las películas del futuro, que salen coches voladores. En las películas de los 80, en el año 2020 estaríamos yendo en coches voladores y metiéndonos chips en la cabeza para estudiar cosas así. El futuro no es nunca como se piensa, ¿no? Bueno, pero la historia no acaba aquí. Como os digo, culminad a likes este vídeo porque va a tener una segunda parte. Porque, y sí, sí hay un sexto color en Magic, os lo voy a comentar en el siguiente vídeo, si este vídeo gusta, si tiene mil likes, que es mucho, ¿vale? Ya sé que es mucho pedir, pero vamos a intentarlo. Cuando llegue a mil likes, lo hago. Pero, pero la historia no acaba aquí. Porque en el año 2019, durante el transcurso de un GP de un Grand Prix, es un evento muy importante de Magic en el año 2019, durante la retransmisión salió esta imagen en pantalla, hablando del Magic Fest de Las Vegas, ¿vale? Un torneo muy grande que hubo en Las Vegas, de un GP, bueno, que los pasaron a llamar Magic Fest en aquella época, y en la pantalla salió esta imagen de carta. Y salía con el color morado. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Año 2019, no hemos vuelto a saber nada del tema. Pero se les coló esta imagen, ¿fue un error? ¿Alguien googleó imágenes de cartas, la parte trasera de una carta de Magic y puso la primera que vio y no se dio cuenta de que había elegido una de esas que tiene el sexto color de Magic a modo de broma o a modo simplemente hipotético? ¿O un error? ¿Lo hicieron apuesta simplemente para dar a la gente algo que hablar? ¿Para mover Magic en las redes sociales y tal? ¿O fue porque nos estaban mandando algún tipo de mensaje, algún tipo de señal de lo que iba a pasar en el futuro? Estoy hablando como el de mundo desconocido. Me estoy dando cuenta de que estoy aquí teorizando demasiado. La conspiración, la conspiración. Y bueno, pues nada más. Este vídeo me ha encantado hacerlo, como siempre. La verdad es que cuando me pongo a hacer vídeos de historia yo lo disfruto muchísimo y sé que vosotros también. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!